El monumento a Bartolomé Mitre, también realizado por dos escultores italianos, los dos formados en la misma Escuela de Bellas Artes, que es la Escuela Albertina de Turín. Ustedes saben que en la Argentina gravitaron mucho en la arquitectura y en la escultura italiana de fin del siglo XIX, dos academias importantes, la Academia de Brera de Milán y la Academia Albertina de Turín. De esas dos academias, entre otras, también hubo gente que estudió en Roma y en otras localidades, en Boloña, en Módena, pero estas dos ciudades concentraron la mayor cantidad de escultores y arquitectos que van a traer esa estética, como dijimos antes, propia del resurgimiento italiano. En el caso del monumento a Mitre, un trabajo en colaboración de dos escultores de la misma generación, tuvimos una influencia importante de arquitectos y escultores nacidos en torno a los años de la unidad italiana, de la lucha por la unidad italiana. Entre 1860 y 1870 nacieron escultores y arquitectos como Juan Antonio Busquiasso, como Ernesto Vespignani, es decir, fue una generación que después va a imprimir toda la estética italiana de fin del siglo XIX y principio del siglo XX. En el caso de David de Calandra y Eduardo Rubino, nos van a presentar el monumento a Mitre, que va a ser un proyecto que se llamó a concurso y que hubo distintos monumentos que se presentaron con distintas estéticas. El caso de Calandra ya venía trabajando en Italia con monumentos a Garibaldi, a héroes, digamos, de la lucha por la unidad italiana. Pero vamos a ver que se llamó a un concurso que se presentaron distintos modelos. Casi todos estos modelos nos recuerdan a los modelos del concurso del monumento al centenario de la Revolución de Mayo. Muy recargados, esa estética de una gran columna, casi de escala colosal, llena de sobrarrelieves y figuras que parecen empastadas de tanta cantidad. De manera tal que hubo una serie de... Incluso hay un... En una de estas revistas que ahora les voy a mostrar, hubo uno de los proyectos que sobre la cabeza de Mitre se posaba una Nikke, una Victoria Lada. De forma tal que, de estas estéticas, la que ganó fue la que tuvo cierto equilibrio. El monumento a Mitre está emplazado en la Plaza Mitre, que hoy es un lugar de mucha actividad, de esparcimiento, en una especie de barranca donde se inicia un sector de la Ciudad de Buenos Aires que se llama La Isla, ¿no? Que tiene un gran valor inmobiliario y urbanístico el sector. El monumento es una figura ecuestre de bronce que, como decimos siempre, cada vez que se inaugura un monumento se acuña la medalla. De forma tal que ustedes acá van a poder apreciar la medalla conmemorativa que se impuso con motivo de la inauguración del monumento. Si se la quieren hacer circular para comprender cómo cada vez que se inauguraba un monumento se acuñaba la medalla. En esta versión del homenaje a Mitre aparecen también en esta medalla todas las alegorías del entorno. Recuerden que Mitre fue un estadista que no solo fue militar, sino también fue arqueólogo, periodista, traductor de la Divina Comedia. Es decir, tuvo una vida polifacética, coleccionista justamente numismático, historiador, de forma tal que al pie de la figura ecuestre van a figurar alegorías que corresponden a las distintas roles que fue cumpliendo a lo largo de su vida. El monumento tiene, como les decía, la escultura de la cúspide es de bronce y las figuras de la base son de mármol de Carrara, que aluden a las distintas actividades que desarrolló Mitre. Hay muchos monumentos a Mitre en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Por ejemplo, una alumna del mismo curso de ustedes que las antecedió desarrolló un trabajo sobre el monumento a Mitre en la provincia de Corrientes, que es muy importante, de Luis Perlotti, que está en una zona que hay un parque Mitre. Mitre tiene su homenaje también a la ciudad de La Plata. Es uno de los personajes, como vendría a ser Garibaldi en Italia, que mayor cantidad de monumentos tiene en el interior del país. Bueno, monumento a Mitre, que también estos autores, uno de ellos, Eduardo Rubino, desarrolló en el cementerio de la Recoleta un monumento muy importante, que pasa desapercibido por el turista, pero es también a la familia Mitre, el sepulcro de la familia Mitre en el cementerio de la Recoleta, que les recomiendo su visita. Gracias.